Bueno, cuando hablamos de dolor abdominal en niños solemos hablar de un cuadro clínico cuyo principal signo o síntoma en este caso es el dolor que refiere el niño. Las causas de dolor abdominal son variadas. Muchas requieren resolución quirúrgica, otras tantas no la requieren. Y bueno, siempre hay que tratar de hacer una exploración física y un interrogatorio muy, muy buenos para ir distinguiendo lo que puede ser y desde luego tomar las mejores decisiones en cuanto a los estudios de laboratorio y gabinete que se piden. Sí, causas de dolor abdominal, pues desde luego una colitis puede dar mucho dolor abdominal y no requiere una cirugía. Podemos tener también incluso una gastroenteritis que da mucho dolor y que no va a requerir una cirugía. Pero desde luego la primera causa de dolor abdominal de resolución quirúrgica en todo el mundo, pues es la apendicitis aguda, ¿no? Más o menos en edades desde los cuatro o cinco años hasta la adolescencia. Bueno, yo no hablaré tanto de tipo, sino distinguir básicamente cuando tenemos un dolor abdominal, que es una verdadera urgencia, porque podríamos tener un paciente que se nos complica en poco tiempo. Casos como este, pues cuando se tuerce el intestino, lo que llamamos un vólvulo intestinal en muño pequeño, provoca un dolor muy, muy importante que requiere una resolución rápida para no tener pérdida como tal de algún segmento del intestino. Al igual que sucede con la imaginación intestinal, que es cuando se mete el intestino sobre sí mismo. Cuando hacemos ese diagnóstico, en ocasiones lo podemos resolver con un estudio de imagen que se llama colon por enemigo, pero si no se resuelve, tenemos que entrar a quirófano a resolverlo. Yo creo que con un dolor abdominal siempre hay que ir a acudir con el médico. Siempre hacemos nosotros una recomendación de no dar tratamientos para el dolor con antiespasmódicos o medicamentos que nos puedan quitar el dolor, porque muchas veces quitan el dolor, pero no la causa. Y en ocasiones niños que han tomado pues algún tratamiento de este tipo llegan ya en etapas más tardías para su atención. Entonces, siempre que hay un dolor abdominal que llame la atención, es mejor ir con un médico, desde luego, con su pediatra de confianza. Y generalmente los pediatras, cuando sospechan algo quirúrgico, nos hablan a los cirujanos y en conjunto vemos el cuadro del paciente. Desde luego, de entrada, con su pediatra y su pediatra lo tienen que referir. Ahora, si los papás también lo prefieren, pues pueden acudir directamente ya, pedir en los hospitales que le hablen al cirujano pediatra para que lo vean.